Soy la rumba que vuelve triunfante Borracha y coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del murevar Vuelvo a Cuba, Cuba que todo ha cambiado, lo sé Con cadencias de mar y pasión Pero sigo la rumba de siempre Prendida al recuerdo del viejo soldar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el repique del viejo tambor Y al calor del agua ardiente Mi mente caliente se puso a corear Mamá quiere mamá Mamá quiere mamá Yo soy la rumba del mundo elegante Del callejón del bulevar A mí, a mí, a mí, todo el mundo me quiere Mamá quiere mamá Mamá quiere mamá Mamá quiere mamá Y avísale a todo mi boche la rumba llegó Avisa, rumba, ya viene Mamá quiere mamá Mamá quiere mamá La rumba señores Soy yo Pa' que te teré Ramá quiere mamá Máá quiere mamá Ja viene Vivo Vivo Io URSS Ofs ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!